... ... ... ... ... ... ... He venido varias veces, lo he visto sucesivamente ir bajando... ...hasta estar hoy totalmente vacío... ...que le queda prácticamente nada de agua... ...y que nunca jamás pensamos de llegar a estas instancias... ...de verlo sin agua, porque esto era un mar de agua... ...es impresionante ver la cantidad de agua. ... ... ...